¿Qué es la consola de consolas digitales? Bueno, como me gusta arrancar todos mis cursos de consolas digitales es como seteando la consola y dejándola de cero, de default como para que podamos arrancar sin ningún procesamiento que de hecho es lo que también debes hacer cada vez que vayas a armar una escena para un evento entonces cuando la situación sea de queremos arrancar una escena de cero vamos a hacer un inicial data y vamos a revisar primero que nada los recall save para revisar los recall save vamos a venir acá a la pestaña de setup vamos a venir a recall save y acá en cada una de las pestañas de arriba vamos a revisar que nada esté activado por ejemplo esto si estuviera activado estaría en recall save acá en los canales por ejemplo están activados así que los sacamos todos y acá bueno podríamos cambiar estas configuraciones con las flechitas de arriba para seleccionar todos los canales o ir seleccionando las funciones de cada una de las cosas ya lo vamos a ver más adelante en este caso voy a dejarlo en all pero los voy a dejar apagados si está en verde está prendido si están todos en verde están todos prendidos y si están en grisecito es que está apagado revisamos eso en cada una de las secciones y si está todo apagado listo ya podemos ir a la sección de escenas que está por acá arriba y elegir la escena que queramos cargar trae algunas como para podcast para grabación una banda de rock etcétera que trae presets configuraciones ya un poco más acercadas al tipo de evento que está diciendo su nombre yo lo que voy a hacer es un inicial data de hecho vean acá que tiene unos candaditos eso significa que está bloqueada para que no puedas reescribirla con algo que cambies tu inicial data y sea una sesión con información por eso el botón de store no está activo pero si bajamos acá tengo una escena yo que ahí sí como no tiene el candadito la podemos guardar editar o llamar voy a llamar esa que no tiene nada era mía pero no tiene nada y vamos a hacer ahora sí un inicial data voy a darle a recall o lo mismo acá el botoncito con este touch and turn nos vamos a desplazar en toda la consola recall listo escena cargada ya estaríamos con todos los canales sin procesamiento acá estamos en xenon fader vamos a venir a los canales revisamos y están todos vacíos este es el máster están todos limpios si quisiéramos guardar la escena por ejemplo hacemos un cambio como éste vamos a la sección de escenas nuevamente y buscamos un banco vacío y le damos store le ponemos un nombre le voy a poner ese nombre le damos a ok nos pregunta si queremos si estamos seguros y ya la guardo si llamo león tiene esto si llamo esta tiene esto y si ahora llamo un inicial data vuelve la consola a cero listo que te lo querés guardar en un pendrive listo acá tenemos un pendrive vamos a ponerlo en el puerto usb ahí está ya está dando información acá arriba y podemos venir acá al cassette ese input output es donde vamos a poder grabar lo vamos a ver después y acá es donde tenemos como las carpetas no donde vamos a guardar esta información ip es como la carpeta de default que siempre arma la yamaha pero acá estamos seleccionando donde queremos guardar esto que vamos a grabar bien entonces vamos a ir a de nuevo ser up 6 blog ahí y ahora bueno nos salen las mismas cositas y yo voy a seleccionar esta carpeta podrían no seleccionar esta carpeta y guardarla directamente en la raíz de tu usb y le voy a dar a guardar todo de m3 ok y ahí me guardo todo lo que había en la consola ahí tenemos el documento y lo podríamos cargar estando en esta misma pestaña cuando llevemos un pendrive vamos a venir acá y vamos a darle al load y acá podemos cargar todo e inclusive cuentas de usuario y sobrescribir escenas y librerías abortar o custom que queremos cargar carguemos las escenas a nada más queremos cargar los recall safe o los custom fader bank o los user define key controls perdón antes era que queremos esto está bueno para poder cargar ciertas cositas de la escena muy bien ya lo tenemos acabo re todo pero como ya lo había salvado entonces voy a venir acá 6 y ésta le voy a dar a low all y cargar vamos a escenas y tenemos recupere todo lo que había guardado en el pendrive que inclusive lo acabé de borrar sin querer pero ya lo recuperamos entonces otro punto importante es siempre tengan un backup de toda tu consola siempre tengan antes de cualquier festival sobre todo de cualquier evento donde va a venir un operador siempre tengan un backup por las dudas y vos operador siempre pregunta antes de hacer un una carga de escena no hey tengo mi escena la puedo cargar y te dirán no para que me haga un backup o te dirán si dale que ya tengo el backup inclusive uno debería preguntar hey tenés backup o también otra opción es uno mismo hacer un backup de lo que está cargar su escena y ya no trabajemos en equipo todos listo gente por esta clase vamos a la siguiente a la siguiente